Va dedicada a todos los que se llamen Julián Julián, ay Julián, ay Julián No me seas Julián Vamos Pantalón roto, chupa de cuero Y un poco notas, pa' ser abuelo Sales de marcha, jureta, pero de antes no hay nada Estás pasado de moda, estás muy perdido Pero a ti no te importa, te crees un chaval En tu cartera hay billetes, pero no tienes sitio Perdido y sin sitio, eres un notas, Julián Ay Julián, ay Julián Si te descubras, te ganas Ay Julián, ay Julián Ay Julián, ay Julián Para su nuevo escolar Ay Julián, ay Julián No te conformas con el alcohol Algo de polvo Sí señor, por impulso Te mueves iluso, pero siempre fuera de lugar Al final es lo mismo Buscas tu camino Ten cuidado Julián, te la van a liar Empiezas a comprender que no es nada sencillo La vida ha cambiado La vida ha cambiado, ponte en tu lugar Oh, 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 oh Muchas gracias Sois cojonudos Bueno, hasta siempre Hasta siempre ¡Como vamos! Espero que os haya gustado Y al que no le haya gustado Se siente